Hay que darle la bienvenida como él se lo merece Así es, a un gran amigo, colaborador, Luis Mauricio Vargas, cantautor católico Nacido en San José, a sus 38 años, cantautor y productor y voz oficial de Radio Fides La voz oficial de Radio Fides efectivamente tiene 20 años de servicio a tiempo completo Con 19 álbumes de música de alabanza y adoración Recientemente participó por primera vez representando a Costa Rica En la serenata a la Virgen de Guadalupe en México 2019 Con ustedes esta noche, Luis Mauricio Vargas Es un privilegio estar Para honrar tu nombre a mí Tengo asignación de ser amor Un solo latido en tu amor Morenita del rejellar Cantaremos hoy en tu mundo Bendita sea quien nos ha anunciado Que nunca tengamos temor Hoy ella está aquí Ella es nuestra madre María, bendito es tu amor Bendita sea quien nos ha anunciado Bendita sea quien nos ha anunciado Que nunca tengamos temor Hoy ella está aquí Ella es nuestra madre María, bendito es tu amor Un abrazo para todos nuestros hermanos Cantaremos juntos de nuevo María, bendito es tu amor Madre de igual de Moaní Tú nos llevas a Toteochi Ruegas por el mundo y por mí Nos llamas a decir que sí Tu lenguas y naciones será Un solo latido en tu amor Morenita del rejellar Cantaremos hoy en tu honor Bendita sea quien nos ha anunciado Que nunca tengamos temor Hoy ella está aquí Ella es nuestra madre María, bendito es tu amor Bendita sea quien nos ha anunciado Que nunca tengamos temor Hoy ella está aquí Ella es nuestra madre María, bendito es tu amor Bendita sea entre las mujeres Bendita sea Bendita sea entre las mujeres Bendita sea Bendita sea Bendita sea Bendita sea quien nos ha anunciado Que nunca tengamos temor Hoy ella está aquí Ella es nuestra madre María, bendito es tu amor Bendita sea quien nos ha anunciado Que nunca tengamos temor Hoy ella está aquí Ella es nuestra madre María, bendito es tu amor María, bendito es tu amor María, bendito es tu amor ¿Cómo están queridos hermanos? Dios les bendiga un gran abrazo y que alegría decir Cristo ha resucitado y pronto lo tendremos acá con nosotros Reciba hermanos Reciba hermano este abrazo de parte de todos los hermanos que nos hablan que nos bendicen que nos predican de parte de toda la iglesia católica de los sacerdotes de los sacerdotes de los obispos estamos muy esperanzados Porque también dice vida y esperanza y la iglesia católica hoy pregona la alegría de la resurrección hermanos alegrense que el Señor ha resucitado día cantaré danzaré De ser dociente mi alma y mi mente que llevan la paz eternamente Nada lo impida lo quiero hacer siempre Tu gozo quiero sentir Tu alegría hoy me hace de sí Con alegría dígalo conmigo cantaré danzaré por el gozo que proviene de ti Porque has resucitado por nosotros Señor Cantaré danzaré por el gozo que proviene de ti Tu gozo mi portal de sales Alabanza yo siempre te daré Cantaré danzaré por el gozo que proviene de ti Tu gozo mi fortaleza es Alabanza yo siempre te daré Siempre mi Rey Siempre oh Dios Te alabaré oh mi amado Señor Siempre mi Rey Siempre oh Dios Con todo el corazón Te adoramos Señor Te bendecimos Porque tú eres bueno Señor Mi ser no siente Mi alma y mi mente Quiero alabarte eternamente Nada lo impida lo quiero hacer siempre Tu gozo quiero sentir Tu gozo quiero sentir Tu alegría hoy me hace de sí Cantaré danzaré por el gozo que proviene de ti Tu gozo mi portal de sales Alabanza yo siempre te daré Cantaré danzaré por el gozo que proviene de ti Tu gozo mi fortaleza es Alabanza yo siempre te daré Siempre mi Rey Siempre oh Dios Te alabaré oh mi amado Señor Siempre mi Rey Siempre oh Dios Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón te alabaré Señor Con todo el corazón te glorificaré Señor Con todo el corazón te alabaré Porque has resucitado mi Dios Te alabaré Mi alma y mi alma y mi ser Tú me gozaré en mí Tú estás vivo Tú has resucitado Por eso cantaré Cantaré Danzaré por el gozo que proviene de ti Tu gozo mi portal de sales Alabanza yo siempre te daré Cantaré danzaré por el gozo que proviene de ti Tu gozo mi fortaleza es Tu gozo mi fortaleza es Alabanza yo siempre te daré Cantaré Canta, canta el Señor, con toda tu alma Canta el Señor, con todo el corazón Canta, canta el Señor, con toda mi alma Cantaré al Señor, con todo el corazón Te alabaré, te alabaré, te alabaré Que alegría es cantarle al Señor con todo nuestro corazón Porque Él vive, Él reina y Él ha resucitado Y hoy lo cantamos, decimos gracias Señor por tu misericordia Y ahora con mucha alegría y con mucho gozo Vamos a recibir al Señor que en la Eucaristía Vivo y presente se manifestará Para recordarnos cuánto nos ama que está cerca de nosotros Él está con nosotros, Él vive, Él ha resucitado Por eso yo hoy con mucha alegría le pido Que ahí en su hogar, que ahí en su casita Que si está escuchando esta emisora de evangelización de bendición Pueda decirle al Señor Hoy yo me quiero postrar ante Ti Porque Tú estás vivo Vamos a recibirlo con alegría Amén Cantemos al amor de los amores Cantemos al Señor Dios está aquí Venid adoradores Venid adoradores Adoremos A Cristo redentor Gloria a Cristo Jesús Cielos y tierra Bendecida al Señor Amor y gloria a Ti Rey de la gloria Amor por siempre a Ti Dios te la amó Dios te la amó Unamos nuestra voz a los cantares Del coro celestial Dios está aquí Amor por siempre a ti Al Dios de los altares Alabemos A Cristo redentor Gloria a Dios te la amó Gloria a Cristo Jesús Gloria a Cristo Jesús Cielos y tierra Bendecida al Señor Amor y gloria a Dios te la amó Honor y gloria a ti Rey de la gloria Amor por siempre a ti Dios te la amó Amor por siempre a ti Para siempre se ha alabado Mi Jesús sacramentado Para siempre se ha alabado Mi Jesús sacramentado Para siempre se ha alabado Mi Jesús sacramentado Oh buen Jesús Jesús, hemos tenido el gozo de encontrarnos durante esta noche para alabarte, para darte gracias y para presentarte nuestras oraciones, nuestras peticiones. Te alabamos porque estás aquí en medio de nosotros, tu cuerpo, tu sangre, alma y divinidad. Real y sacramentalmente te has quedado con nosotros y cumples tu promesa de caminar junto a nosotros y de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Te queremos dar gracias porque sentimos tu mano poderosa que nos toma y que nos guía aún en medio de situaciones de dificultad porque tenemos la confianza absoluta que tú, como el buen pastor, vas adelante guiándonos, cuidándonos, protegiéndonos, defendiéndonos de toda situación que pueda alejarnos de ti y de toda oscuridad que no nos permita ver la auténtica luz que viene de ti. Y te queremos pedir, te queremos pedir porque tú mismo nos lo has dicho, vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados, que yo les daré descanso, porque mi carga y mi yugo son llevaderos, porque mi carga y mi yugo son ligeros. Confiamos plenamente en esas palabras, Señor, y tú conoces nuestro corazón, conoces las situaciones difíciles que podemos estar viviendo, cada uno de nosotros, nuestras comunidades, nuestras parroquias, el país en general y el mundo entero, en medio de esta situación de emergencia sanitaria, en medio de esta pandemia que ha enfermado a tantos y que ha cobrado tantas vidas. Ciertamente, podemos estar cansados y agobiados, y por eso, con la confianza de hijos, venimos hasta tus plantas, para presentarte también todas estas situaciones y alcanzar esa paz que es fruto de tu resurrección, esa paz que no da el mundo, esa paz que solo viene de ti y que da tranquilidad al corazón, porque nos permite ver la meta, la meta que no es ni oscuridad ni muerte, la meta está en participar contigo de tu gloria y contemplar tu rostro resucitado y tu cuerpo glorificado al que nos llamas a nosotros también un día poder compartir. Santo, 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 Santo eres Tú. Santo, 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 Santo eres Tú. Santo, Santo, Santo eres Tú. Santo, 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 Santo eres Tú. Santo, 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 Santo eres Tú, Señor, oh, maravilloso, eres Tú, 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 mi amado salvador Santo, santo, santo eres tú Santo, santo, santo eres tú Santo, santo, santo eres tú Señor Oh, maravilloso eres tú Maravilloso eres tú Maravilloso eres tú Mi amado salvador Te alabamos Maravilloso eres tú Maravilloso eres tú Maravilloso eres tú Mi amado salvador Tú nos has dicho Señor Pidan Que se les dará Porque que padre A un hijo que le pide pan le da una piedra Cuanto más el Padre del Cielo Dará cosas buenas a sus hijos Por eso te pedimos con confianza Y ponemos en tus manos de manera particular aquellos que más están sufriendo Te pedimos por aquellos que están enfermos en hospitales o en sus casas Te pedimos por aquellos que han perdido sus empleos o han visto reducidos sus salarios Y están preocupados Y están preocupados Y están preocupados Están angustiados en medio de esta situación Porque Ven oscuro el panorama Te pedimos por aquellos Que están cuidados Que están cuidando A los enfermos A los familiares en sus casas Al personal sanitario En los hospitales Médicos Enfermeras Enfermeros Auxiliares Te pedimos Por los gobernantes Que Hacen lo posible Desde su labor Y desde su misión Para Evitar Mayores Dificultades En medio De esta emergencia sanitaria Te pedimos por todos los que se están esforzando En nuestras comunidades parroquiales En las diferentes diócesis En las diferentes diócesis Para seguir atendiendo a los más necesitados Para acompañar a los que están enfermos Para llevar alimento a los más pobres Para llevar el alimento espiritual Desde las parroquias Desde las parroquias Y las diferentes transmisiones Que se están facilitando Para que todos los hermanos Puedan mantener El ánimo Y la fe Confiando únicamente en ti Te pedimos que nos bendigas a todos Abundantemente A cada uno de nosotros A los que han hecho posible que Este concierto Esta oración Esta consagración Pudiera llegar hasta tantos hermanos En sus hogares A todos los que nos han seguido Tu amor es tan inmenso Que sabemos que esta bendición Llegará a cada uno de ellos Y los va a inundar de tal manera Que podrán ser presencia tuya Para con aquellos con quienes Van a encontrarse Que tu bendición Señor Sea bálsamo En la vida de todos nosotros Que inunde nuestra vida De esperanza Y de confianza Estamos seguros Que todo esto va a pasar Pero Mientras pasa Mientras pasa Danos la fortaleza Para poder hacer A cada uno de nosotros Lo que nos corresponde Para que En la comunidad Nadie pueda sentirse solo Triste Angustiado O desamparado Sino que cada uno de nosotros Pueda ejercer Desde nuestro bautismo Desde nuestro bautismo La misión de ser Tus testigos Y llevar Tu paz Llevar Tu esperanza Ahí Donde diariamente Estemos Y con quienes Diariamente convivamos Para siempre se ha alabado Mi Jesús sacramentado En el cielo y la tierra Nuestro nombre se ha alabado Para siempre se ha alabado Mi Jesús sacramentado En el cielo y la tierra Nuestro nombre se ha alabado El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando junto a ti El Señor está pasando por aquí 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 Y es seguro Él te quiere bendecir El Señor está pasando por aquí 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 Y el Señor está pasando por aquí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No cierres Dios mío No cierres la puerta Déjala entreabierta A mi corazón Esto fue Vida y Esperanza Online Gracias por su sintonía Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video